Hola amigos, bueno, ustedes dirán, ¿dónde anda metido el Soria? En esta oportunidad les vamos a traer una sorpresa para el canal, algo diferente, algo nuevo, así que nada. Van a tener 5 minutos amigos, 5 minutos para dejarnos un me gusta, suscribirse, activar la campanita y bueno, atente y atente que si tiene algo que les va a gustar, les va a interesar y es algo nuevo aquí en el canal. Así que bueno, antes de comenzar con el video, los vamos a dejar con un anuncio publicitario de nuestros sponsors, B&M Pensionado y Centro de Omaquino. Para darle un mimo a ese amigo tan fiel que tenemos, B&M Pensionado y Centro de Omaquino es su mejor opción. Lugar vigilado a las 24 horas, doble ración diaria, campo durante el día y corral a la noche. Lugar para paseos y cabalgatas por la playa o por monte nativo. No duden en consultarnos, si quiere el bienestar y el cuidado de su animal, B&M Pensionado y Centro de Omaquino es su mejor opción. B&M Pensionado y Centro de Omaquino 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 lo que está trabajando es que yo se di cuenta que está elaborando el cohete no más porque corre para acá para allá entonces ahí lo que está haciendo David es hacerle entender de que está trabajando y corriendo y huyendo en vano no más porque nadie le va a hacer nada aparte viene con la campera Fluor porque por las dudas sí se asusta para que esté reconociendo aparte es nylon y que está el tiempo mío feo también y 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 como ahí comenzó a buscar refugio en Gaby aunque todavía no está empezó a liberar tensión mascando eso es bueno esto es un trabajo de paciencia amigo hazlo bajo para no alterarla a ella esto es un laburo que se hace con mucha paciencia o le gustó miren David tiene cabaña de criollo la preciosa precioso animalito le puede llegar le da su lugar lo dejó llegar cuando ella busca el rechazo le da su lugar no sé si se nota que está maticando acá llevo ahí está mirando el tren sí, sí yo le estaba comentando estoy hablando medio medio bajo para no alterarla mucho y tal que como que ya dejó llegar poco pero pero es un progreso pasa que esta yegua se agarró 5 o 6 veces y esporádicamente en los años que tiene tiene como 5 años tendría que fijarme en el certificado de pedili está muy pocas veces no es sólo entregar todo el aeropuerto no es el que es está muy bonito sino es como aquí y los estos son los ¡Suscríbete! 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 El caballo es un animal que es de presa, miren que divina que es. Entonces siempre va a buscar huir para preservar su vida, ¿no? Porque nosotros somos posibles depredadores para ellos. Claro, aparte yo, no sé si se observa, como estoy de espalda, miro para abajo. No la miro a los ojos, no la miro en forma desafiante. Cuando nosotros tenemos los ojos adelante, ellos no tienen a los costados. Entonces cualquier animal predador tiene los ojos adelante, nosotros lo sabemos. Entonces que no lo note como un desafío. Ni siquiera el cabresto, el cabresto está allí y la tengo con el gozal sola. Primero le voy a poner el gozal y después le vamos a poner el cabresto. Esto es gradual, amigos. La temática es paso a paso, es como ir subiendo una escalera. Tenés que primero pisar el primer escalón para subir al segundo y así continuar la subida de la misma. Esto con la doma es lo mismo, no se puede ensaltear paso. Y cuanto menos trauma se le pueda generar al potro, es mucho mejor para tener un animal de suma confianza futuro, ¿verdad? Y con la mente limpia sobre todo. Acá Gaby lo que está haciendo es hacerla trabajar. Que ella entienda que si quiere estar lo lejos de él, trabaja. Cuando él está cerca tiene alivio, tiene descanso. Cuando está lejos, que ella busca poner distancia de él, trabaja. Esto es la técnica que tanto mencionamos los que nos dedicamos a la doma, que es la técnica del alivio. Perdón, la presión. Miren como está guaneando ella, eso es señal de nervios, de miedo. Es la técnica de poner presión y luego un alivio en forma de recompensa. O sea, si ella acepta que Gaby esté cerca de ella, va a estar tranquila, no va a estar trabajando. Ahora, donde ella busca huir, Gaby la pone a trabajar. Ahí buscó huir. Buscó huir, la pone bajo presión y bajo trabajo. Entonces, ella va a ir asociando que estando cerca de Gaby, puede descansar. Estando lejos, va a correr hasta cansarse. Entonces, esto se llama trabajar la mente del potro. ¿RP cuántos de ella, Gaby? RP-13. Alborada Pampera RP-13. La verdad que hermosa, hermosa, hermosa ella. Esta es hija de Campana, vale 4. Hija de Campana, vale 4. Buenas. No me equivoco. Tenía que fijarme bien el juego. Después le comentamos bien el certificado. Lo bueno que estamos haciendo este video con Brian, que está bien original. Acá pueden criticarnos todo lo que quieran, porque... La cegua no fue agarrada hace una hora, se soltó, se hizo calentario, la estamos agarrando. Hasta llevo hace un mes y pico que no, la última vez que la agarré para darle toma. Claro. No, y que ya te das cuenta mismo, digo, en la expresión de ella, ¿no? Digo, que esta nunca fue manoseada para nada. No, y la tuye, ¿no? Sí, sí. Le dices que puse a Redomón para preparártela para que te la llevara usadita y eso. Estos caballos sí lo que tienen que son los que salen buenos, salen chisposos, viste. Y me gusta, tiene muy lindos movimientos, estaba comentándole yo a Gaby. Este, la verdad que tiene unos movimientos que son divinos, son. Es bien, es bien ágil ella, tiene muy buenos movimientos, la verdad que... A ella lo que vamos a hacer, le vamos a hacer la doma y el inicio de lo que viene siendo el entrenamiento funcional. Así que van a tener para ver contenido bastante. Así que barra, pero... Gracias. 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 Ahora está acá en la esquina, puede estar estos otros potrillos del otro lado. Y obviamente que el caballo, al ser un ser gregario, está buscando el apoyo de los otros compañeros. Este loco me quiere agarrar para comer, me anda a saber qué piensa eso. Sí, sí, a ti va el instinto de supervivencia. Bueno, igual fue un tremendo avance. Dejó llevar mucho más. Prácticamente le presentó el basal, así que ya en breve la va a tener ya dominada. Dejando que vuela. Tiene unos movimientos espectaculares, bien fluidos. ¿Cuál es? ¡Suscríbete! 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 Estos son los trabajos que se hacen en el campo solo y lo que nunca se filma. Y no se muestra generalmente. Acá se muestra todo, amigos. Como están viendo, van a ver todo el proceso de doma de esta hermosa criollita. RP-13. Se me fue el nombre. Perdón, por eso no se los digo. Alborada Pampera. Alborada Pampera. Van a ver toda lo que viene siendo la doma de ella, de Alborada Campera. Y lo que viene siendo el entrenamiento también. Muy bien. ¿Eh? No, ni idea, mejor. Ahí, miren, amigo. Estoy grabando a Gaby que está pudiendo embosar a la potra después de un largo trabajo. Bueno. Dale. No hablo mucho porque no quiero asustarla. Que no hablo fuerte porque no quiero asustarla. Que Gaby la pudo agarrar ahora recién y le está poniendo el bozal. ¿Está? Beso. No, no vamos a... Tenemos que acostumbrarle al trailer todavía. Dale, beso te amo. Chau. No, no. Nada. Beso. Bueno. Ahí como pueden ver, miren ella. ¿Qué nos muestra acá ella? Que aceptó a Gaby como el líder, ¿no? Vamos a hablarlo en términos equino. Como el alfa de la manada. O sea... ¿Lo permitió llegar? ¿Pudo embosalar la Gaby? Sí. Acá te dije cinco minutos, ¿no? Falcaba cinco minutos. Es más o menos el proceso cuando un caballo fue agarrado así como lo agarro yo para darle estoma y eso unas cuatro veces al año. Esta fue menos igual. Ajá. Porque con el tema de la pandemia y todo eso tuvimos muy aislado, muy abandonado la caballada. Este... El caballo si vos lo agarrás dos o tres veces por año, cuando lo vas a agarrar así con el sistema que uso yo para agarrarlo, más o menos, te puede llegar máximo, máximo media hora. Pero quince minutos es lo que generalmente se demora. No sé, vamos a mirar. Vamos a mirar después los videos. El tiempo pasa rápido para uno, pero vamos a ver cuántos minutos fueron en los videos después. Y saliendo un poco de ese tema, ¿cuánto es el tiempo que vos invertís ahora, cuánto lo ganás luego, no Gaby? Esto es todo ganancia, porque es un día de pérdida, es verdad. Pero después lo vas a agarrar y lo agarrás donde querés. Vos lo haces parar en un corral como este donde querés. Ponele que no lo puedas agarrar en un campo como ese. Pero en un corral como este si lo vas a agarrar. Y la confianza que ya ella comienza a tener hacia el ser humano, ¿no? Ella ya está embosalada ahí, ahora yo voy a ir y le voy a poner el cabresto. Bueno, capaz que posiblemente de entrada no se lo pueda poner. Va a demorar capaz que cinco minutos. Pero se lo voy a poner. Para que vean, amigos, que siempre como lo que tratamos de transmitirle a ustedes, es trabajar bajo la paciencia, la comprensión y tratar de evitar lo que viene siendo maltrato, ¿no? Y someter al animal mediante salvajismo, ¿no? Siempre que podamos cuidar tanto el estado físico del animal como el estado mental, vamos a tener el día de mañana un animal más de confianza, ¿no? Que es lo que todos tratamos de conseguir. Un animal que sea de suma confianza y que más allá que tenga su buena función y puedan darle un chico, lo pueda también andar alguien que sea murida a caballo. Es la idea. Y la mansedumbre es media doma, como siempre decimos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Media doma es la mansedumbre y el resto es lo que viene siendo rienda y función. Aclaramos que esta yegua, cuando se termine de domar, va a salir a venta. Allá va a estar en venta a partir de este momento, ahora ya la va a poner en venta. Pero el que la compre va a ver todo lo que fue el proceso de doma de la yegua. Y no se va a llevar ninguna mentira. O sea, el que la compre tiene que saber andar a caballo, no es. Muchas personas que te dicen, sé andar a caballo y anduvieron en un parque cuando estaban de licencia. Saber andar a caballo, como yo siempre digo, es como saber manejar. Manejar, manejar mucho, saber manejar saben poco. Saben poco. Con el caballo es lo mismo. Pero va a ser una yegua para gente que sepa andar a caballo. No, no, no precisa que sea gente campera. Que sepa andar a caballo. Que tenga el lídeo del animal. Y bueno, va a estar con una base de lo que viene siendo el entrenamiento funcional. Para tener, ya ella da y desperdiciar el potencial que tiene. Es una yeguita que hasta cuando la compren pueden probarla, a querenciarla porque es criolla pura. Así que puede entrar lo que viene siendo la competencia del freno. Así que digo que va a ser algo que va a estar bueno, va a estar bueno. Después más adelante se va a decir cuánto va a estar costando y bueno, etc. Directamente se pueden escuchar ofertas. O se pueden escuchar ofertas. Estaría bueno hacerle como una subasta. Ponerle una base y el que ponga más se la lleva. Muy buen taller, por lo menos. Ahora lo que vamos a proceder a trabajar Yo le voy a abrir a Gabi Vamos a enseñarla a subir al trailer Que eso bueno Ahora lo van a estar viendo A continuación amigos Bueno, ahora Es Brian el que le tocó Con la yegua, ya la trajimos para acá Le está haciendo Las primeras mostradas de nylon Allí tenemos las cubiertas Así cuando suba al trailer Y escuche los movimientos En el piso del trailer No se va a sorprender tanto En realidad Entre que la estamos haciendo reconocerla Estamos desgastando un poquito también Esa es la realidad de la historia Una yegua que otra totalmente Bueno, acá tenemos a Brian Futuro amador de la colorada malacara De la alborada El trabajo es fundamental Eso es fundamental Como la canción del índice general Se gana tiempo, paciencia Gracias 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 ¿Sabes lo que le hago ahí Brian? Se lo meto al medio de las patas Después en un momento dado Que ya lo camine por arriba Se lo metí por las patas Seguro Eso está obviamente Te quedo trancado en la rama Es como ir a pescar y tirar la línea Y que te quede agarrada del otro lado De los ams de la laguna Acá no se miente nada Acá las cosas como son Como sale, sale Esta nos va a tirar un salto Cuando la suba Acordate Ahí yo se lo pongo entre medio de las patas La viste Estamos quebrando Flexionando un poquito el cogote Brian, querés ponerle un poquito El bridón Para cuando la vayas A poner bocado Tirarla de boca Que esté masticado Te lo traigo Bueno, voy Ahora que voy a correr Aquí, a ver Aquí, a ver Aquí, te lo armo Si querés Aquí, te lo armo Si querés Aquí, no, 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 no ¿Ves que te lo agarre Yo en el cabrón esto? Sí No A ver que si querés La mañamo igual Ahí no le No, ¿sabés qué pasa? Que ahí es la parte de la aguja Si la golpeás mucho Ella piensa que viene el pinchazo atrás Hay algunos que sienten más que otros Esa es una yegua que sentía Demandos Oh, bien Yo ve Yo ve Va, de vuelta ¿Querés el bidón de que te queda más cómodo el otro? ¿El de? Bueno, acá estamos con Gaby enseñándole a subir al carro nunca subió al carro estamos de a poco se va acercando cada vez más mucha paciencia me puse que sacar la campera roja porque daba mucho calor estaba todo suave el Gaby paramos para comer y ya estaba hecho un agua sola este mariclado haciendo fuerza con los con los caballos y entre una cosa y otra se sube hecho estamos dandole su tiempo que piense que vea que no le hace nada a ver un poquito más ah, no es fácil, ¿no, amigos? disculpen un poco la desprolijidad de si se mueve un poco la grabación pero bueno sepan entender bien, gorda muy bien ahí la afloje puse un pie arriba una pata arriba de la puerta del carro la afloje miren, ahí va a bostear ella eso pues por los nervios que está pasando libera tensiones bosteando miren, está la respiración agitada y no ha hecho nada solamente estamos tratando de subirla pero de a poquito va a ir agarrándose de confianza y subiendo yo también hago ese donde se vuelve que no me vaya a apretar ahí Gaby la pone a trabajar que trabaje entonces que ella dé cuenta que si no cuando ella se va para atrás y se quiere liberar de esa presión y oponerse a tratar de al menos de subir el carro Gaby la pone la pone a trabajar bueno, por lo menos piso de la rampa que ella pone a trabajar ahí vuelta la pone a trabajar la pone que ella le pone y la pone se va a dejar la pone Y ya está. 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 Vamos a ver si sube de vuelta ahora. Yo creo que sí porque... Y ya está. 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 Bueno familia, acá vamos con Gaby volviendo rumbo hacia las casas vamos a hacerle un par de preguntas a Gaby para compartir con ustedes Gaby como le había comentado se dedica a lo que es el criollo y bueno vamos a saber un poquito de cómo inicia Gaby toda esta pasión por tener la raza criollo Bueno, buenas tardes mi nombre es Gabriel Rodríguez soy propietario de una pequeña cabaña de caballos criollo que se llama La Arborada está en la localidad de San Antonio Canerone, Uruguay bueno, esta pasión por los criollos en realidad empezó por mi sobrino Fabricio que hoy ya no está más con nosotros, lamentablemente y bueno, yo seguí el legado de él que era criar caballo criollo y como de chico me crié en campaña siempre estuve también me gustó mucho la cacería siempre estuve muy en contacto con la campaña adentro nuestra siempre estuve muy en contacto con los domadores y bueno, se me fue pegando un poco el tema de la doma después bueno, salió el tema de la doma racional también me gustó mucho el sistema de la doma racional y yo creé mi propia doma que se llama la doma pasional porque lo mío es por pasión porque no me dedico 100% al campus yo soy comerciante, tengo negocio de motovideo y bueno, me dedico algún día entre semana y los fines de semana a domar y utilizo mucho la mezcla de la doma tradicional con la racional y después el resto le pongo pasión pasión y garra ¿en qué año arrancan ustedes con la cabaña hoy? en la cabaña arrancamos en el 2018 no, estamos en el 2023 perdón, perdón, 2013 así que ya tiene sus cuantos añitos sí, ya tenemos unos cuantos años lamentablemente nunca pudimos llegar a exponer ni a correr ningún redomón ni correr ninguna marcha, nada porque no nos dio el tiempo en realidad el que iba a dedicarse a eso iba a ser Fabricio y bueno, quedé yo solo quedé por el camino y solamente me dediqué a domar y a vender y a vender y a la cría y a la cría, seguro y a futuro tenés ganas como para culminar el sueño de Fabri de correr algo vos? en algún momento me gustaría, sí estuve preparando un redomón de 21 días la yegua se me embromó de las caderas y ahí quedé medio parado lo que sí, siempre estoy domando hace unos cuantos años y me está yendo me está yendo muy bien siempre estoy llegando a las finales que me la corre un chiquilín que se llama Joaquín Mesa también tengo una línea de mestizos tienen raza criolla, cuartomilla y pura sangre y estoy siendo todos los años a la revancha del Prado en Cardona a los redomones de 90 días y eso sí, los domo yo los domo los primeros 60 días y después se los llevó a Joaquín y a Miguel Mesa a San José que ellos los terminan y los corren y hemos andado bastante bien hemos andado picoteando ahí las finales nunca pudimos llegar a ganar la camioneta pero ganamos premio de plata y eso sí vamos a contarle un poquito para la gente que no sabe son competencias de lo que nosotros le llamamos aquí en Uruguay pruebas de rienda es una competencia en la cual viene a revisarte el potro tiene que estar el potro tenés un plazo de tiempo 90 días hasta el día de la competencia donde se corren las carreras las pruebas de rienda o carreras de barriles de 7 barriles que en general como se corre acá en Uruguay y bueno se participa en un premio mayor es una camioneta a 0 kilómetro segundo premio es un trailer tercero es un cuatriciclo plata y bueno hasta el quinto premio es plata ahí está bueno así que digo no le han dado tan mal no estás mestizándose con criollo cuartemilla y puro y puro esa es una línea que tengo ahí que la estoy utilizando solamente solamente para cardona después los caballos se venden después de estar tomados se venden así que para la gente si se va a ver algún interesado ya saben que que tienen una linda cruza de sangre verdad de todo sangre este buena para lo que vienen siendo las pruebas de rienda no este bueno el cuarto de milla sabemos que que es un caballo que se utiliza mucho acá en Uruguay porque en Uruguay vas a una competencia prueba de rienda y la gran mayoría son cuarto de milla en este momento en Uruguay tiene más fuerza el cuarto de milla que el criollo te voy a decir aparte los premios no son son mejores premios que el criollo la verdad al criollista no le va a gustar lo que digo pero es la realidad y es más barato de correr que que un criollo claro porque un criollo si vos no está no criaste el caballo lo domaste y ya lo llevaste un entrenador o el entrenador te lo doma y aparte te lo corre te sale mucho más caro que entrenar un cuarto de milla para 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 los tanques y como en cambio te cobran dos pesos ¿no? los entrenadores y domadores para lo que vienen siendo los funcionales no son baratos entonces digo que termina saliendo muy caro yo la verdad yo no tengo mucha idea como es el tema este para correr con los criollos pero si asumía que no va el criollo es este es un tema de que para los premios que hay es muy caro preparar un caballo para correr y bueno ni que hablar si tenés la suerte de andar bien y llegás al premio de oro y tenés que viajar a Brasil tenés que estar económicamente muy bien porque si no es imposible llevar un caballo como el colibrí bismatrero a competir a Brasil eso no es para gente común como uno el típico que le gusta tener uno o dos caballos para correr los domingos la prueba de rienda la realidad es esa más allá de que yo soy fanático de la raza criolla y otra cosa tomar un cuarto de milla es más fácil que tomar un criollo porque el criollo todos sabemos que es más rebuscado para domar si son caballos que son bastante temperamentales vamos a dejarle también las redes sociales de Gaby para que puedan ir a seguirlo tanto lo que viene siendo TikTok como Instagram Instagram ¿no usás Gaby? si Instagram y YouTube así que nada YouTube creo que no usan si tengo ah bueno entonces tengo YouTube porque la que me arma todo eso es Mija Julieta porque yo con la tecnología soy por alta estás como yo porque a mí me hace todo mi señora somos medio para atrás pero bueno de a poco nos vamos actualizando que es lo bueno así van y lo siguen así que Gaby también sube contenido con los caballos y bueno cuando está trabajando domando con ¿cómo es que se llama el muchachito? perdón Gaby con Gonzalo con Gonzalo que Gonzalo vamos a contarle un poquito qué función tiene para contigo ya bueno Gonzalo es un chiquirín que me está ayudando a mí lo conozco desde que tiene tres años yo soy muy amigo el padre también el padre es domador domador tradicional ahora está implementando algo de de racional este y y bueno ya cuando tengo los cuatro manzos sé que no lo van a lastimar que no le va a pasar nada este ya lo está trabajando él en la en la rienda este me da una mano con ese tema así que buenazo entonces va haciendo las primeras armas David exactamente no aparte Gonzalo es muy inteligente agarra todo todo el ejercicio tiene la escuela del padre bueno la escuela mía y bueno este y le gusta la doma le gusta y bueno así que ya vamos vamos a estar viendo algunos de los productos de Gaby si Dios quiere amigos por acá vamos a ir dejando el video de hoy vamos a mostrar después cuando lleguemos allá a las casas descargando la potra y eso así que nada les agradecemos muchísimo por tomarse tiempo de mirar el video bueno de compartir esto que a nosotros tanto nos gusta nos apasiona y nada nos vemos en el próximo video chau 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 chau